Música Uy, tiene un culito cheto mal Y es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía es amar Me cape de mi señora solo pa' darte perriar Me cape de mi señora solo pa' darte perriar Me cape de mi señora solo pa' darte perriar Me cape... De mi mujer Y los toto se empezaron a llover Mami, perreando en la pared Contra la pared Mami eso te queda bien Más tarde qué vas a hacer Perreando en la pared Contra la pared Y los toto se empezaron a llover Y los toto me empezaron a llover Y los toto me empezaron a llover Y los toto me empezaron a llover Pero vos no me la haces Por pura coincidencia que tiene la vida Todas las parejas sufren la caída Todas las parejas sufren la caída Si no le asemeja es toda mentira Todo lo que digo por casualidad ¿Qué dices por ahí? ¿Qué dices por aquí? Nadie muere mucho, nadie muere mucho Nadie muere mucho lo decían tu mamá Nadie muere mucho, nadie muere mucho Nadie muere mucho lo decían tu mamá Música Uy, tiene un culito chetomal y es normal que más tarde yo te lo vaya a dar La noche es larga y la mía más, el café de mi señora solo para te perrear La café de mi señora solo para te perrear Me escapé de mi mujer y los toto se empezaron a llover Mami, perreando en la pared contra la pared Mami, eso te queda bien, más tarde qué vas a hacer Perreando en la pared contra la pared Y los toto se empezaron a llover Y los toto me empezaron a llover Y los toto me empezaron a llover Y los toto me empezaron a llover Pero vos no me la hago Pura coincidencia que tiene la vida Toda la pareja sufre la caída La caída La caída Bienvenidos al mundo del Remix La línea del Mix DJ Gonzalo Pacheco DJ Gonzalo Pacheco